¿Qué onda fanáticos de Autosvac? Pues bueno, hoy las características del Turbo S es de lo que va a corresponder el video porque algunos lo saben, otros no, algunos saben ciertas cosas, otros no y bueno, simplemente es para enriquecer un poco más el conocimiento sobre el Turbo S quienes tengan Turbo S, si creen que hay algo que nos haga falta cuando termine de comentar el video por favor de decirlo para que conozcamos más a detalle de ese carro yo nunca he tenido un Turbo S, nunca tuve un Turbo S, me hubiera gustado tenerlo tuve un Turbo que es muy distinto, bueno no muy distinto pero es distinto y nunca se me hizo, bueno ahora ya tengo un convertible y que no cambiaría por un Turbo S la verdad es que no, pero bueno, vamos con las características del Turbo S una característica del Turbo S es que sus asientos son bitono la parte central tiene un tono de piel con la parte externa del asiento regularmente son en gris claro y color negro no sé si en otros países ha salido en otros colores pero en México yo tengo entendido que salió con esos colores en bitono otra característica del Turbo S es que tiene una caja de 6 velocidades y más la reversa, en todos los demás Virol traen 5 velocidades más la reversa el Turbo S es de 6, eso realmente pues yo nunca he manejado un Turbo S o no recuerdo pero es más potente, sin duda el Turbo S es más potente que por ejemplo incluso que un convertible Turbo entonces incluso eso es lo que a muchos les gusta del Turbo S que su caja es de 6 velocidades más la reversa otra característica del Turbo S es que sus interiores tienen detalles en aluminio cepillado los centros del volante cambian con respecto a un Virol Turbo y bueno eso es otra característica del Turbo S, sus interiores por ejemplo la palanca también tiene ahí su detalle en color aluminio las manijas también, como les comentaba los centros del volante los insertos del volante más bien otra de las características del Turbo S de las más representativas son sus fascias tanto delantera y trasera son más alargadas tanto la delantera como la trasera incluso más bien la trasera es un poco más alargada tiene más caída hacia el piso la delantera tiene casi la misma altura que la de los otros Virol pero bueno su característica es que tiene unos cuartos al frente que la hacen ver más deportivo, la hacen ver más agresivo incluso la gente que no tiene un Turbo S y que tiene un Virol Turbo o Virol no Turbo del año 98 al 2005 compran las fases de Turbo S y se las ponen eso es muy común y se ve bien realmente se ve más deportivo ese carro cuando le metes esas fascias y bueno el Turbo S las trae su difusor que por si no lo sabían tiene un costo de 7 mil pesos en su momento que yo lo cotice hace años y seguramente ahorita ha de costar un poco más pero ese difusor vale 7 mil pesos más que la fascia imagínense entonces esas son otras características del Turbo S sus fascias que son más alargadas se ve más agresivo el carro se ve más chingón otra característica del Turbo S es que trae un Turbo K03 S por ejemplo el Virol Turbo como este trae el K03 el Turbo S trae el K03 S también lo que hace el Virol Turbo S una característica es que es de 180 caballos de velocidad y los otros Virol por ejemplo los Turbo son 150 entonces bueno esa es otra característica entonces por lo tanto el Turbo S corre más otra característica del Turbo S es que cuenta con rines llamados Delta que parecen pizza esos los Turbo S todos los Turbo S o la mayoría de los Turbo S salieron con esos rines y por si no lo sabían hay Turbos S que salieron con unos rines de 17 pulgadas que no muy famosos pero no muy comunes llevaban el nombre de Hakuna entonces esos son los dos rines con los cuales salió el Turbo S y bueno esta característica yo creo que muy pocos la conocen el Turbo S es como se le conoció en América bueno en México por ejemplo en otros países como Europa al Turbo S se le conoce no como Turbo S sino como Virol V5 Sport eso lo aprendí con conocidos de de Reino Unido que tiene en su perdón bueno en Europa se le llama V5 Sport eso lo aprendí con conocidos de Alemania en este caso Jim Rie que tiene un Turbo S pero ahí se le conoce como V5 Sport y en Reino Unido con Mark que también tiene un Turbo S que le hizo con versión RSI pero es conocido como V5 Sport y bueno hay más conocidos que tengo de allá que tienen el V5 Sport y aquí es Turbo S entonces aprendas de eso yo lo aprendí así platicando con ellos pero ya si te metes a internet no es tan fácil encontrar esa respuesta pero así es como se le conoce en Europa al Turbo S otra característica que ya muchos conocen es su spoiler que va en la parte alta del medallón que es automático o lo puedes hacer manual si haces una pequeña modificación en el cableado y esa modificación espero ponerles el link en la descripción del video porque es un link de un álbum de un grupo de Facebook de New Mundo Virul si les puedo les pongo si es posible les comparto el link en la descripción del video para que hagan esa modificación de que ustedes el spoiler que va en el medallón lo pueden dejar prácticamente o arriba o abajo como ustedes quieran y que no sea automático entonces tengo entendido que ese spoiler se eleva a los 115 caballos de velocidad no lo sé no recuerdo exactamente bien yo tenía un Turbo y automáticamente hacía lo mismo pero no recuerdo a qué velocidad lo que sí es que abajo de los 100 km por hora si tú lo tienes automático el spoiler baja automáticamente entonces pero si tú deseas que esté prácticamente arriba todo el tiempo puedes hacer la modificación mediante un truco ahí con un cableado y bueno si les gusta pues háganlo realmente se ve muy chingón otra característica del Turbo S es que los años en que salió a la venta fue 2002 2003 y 2004 desconozco si hay en 2005 no sé si alguien tenga un 2005 pero de lo que yo investigué es que solamente 2002 2003 y 2004 salió el Turbo S no sé los colores bueno los colores que yo conozco es negro plata gris Oxford rojo y nada más por ahí hay una leyenda de que hay blancos yo no los he visto realmente yo no los he visto si alguien de ustedes tiene un color blanco pues a ver pasen fotos para verlo pero que yo sepa no hay Turbo S blanco y los otros colores que les comenté entonces esta es otra característica del Turbo S también otra característica de los Turbo S o a diferencia de los Virul que no es un Turbo S es que los faros de niebla cambian por si ustedes no lo sabían los faros de niebla aunque por fuera se vean iguales lo que cambia es por dentro las patitas cambian es decir la posición de las patitas cambia entonces eso también influye mucho cuando tú quieres poner la regía de Turbo S cambia entonces de cierta forma tienes que adaptar las patitas del Virul normal al Turbo S porque cambia la posición los arneses son lo mismo no tienes que hacer ninguna modificación para que prendan solamente la modificación la tienes que hacer para cuando deseas ponerlas es decir para atornillarlas digámoslo así pero en cuanto a la funcionalidad es lo mismo pero eso es lo que quería comentarles que las nieblas del Turbo S cambian con respecto a las que no son del Turbo S y bueno fanáticos de Autoswag pues eso era lo que quería compartir con ustedes yo busqué un video similar no lo encontré entonces por eso quise hacerlo y bueno si ustedes tienen alguna otra característica del Turbo S importante o que quieran comentar díganlo para conocer más sobre esta versión que es muy codiciada realmente es muy codiciada yo creo que los autos de la primera generación del Virul de los más codiciados es el Turbo S y el RSI bueno primero el RSI y luego el Turbo S y el RSI pues bueno es otro tema pero el Turbo S yo creo que es de los carros más codiciados y mucha gente le tiene miedo porque el Turbo que por el mantenimiento realmente el mantenimiento si es elevado no es sencillo tener un Turbo S porque cuando se descompone el Turbo pues prácticamente pues el Turbo no es barato y a veces queda a veces tiene solución simplemente a veces la solución es muy sencilla o a veces hay que cambiar prácticamente todo el Turbo pero bueno eso ya son temas mecánicos de los cuales yo no soy experto pero es de lo que les comparto lo que les comparto es de lo que he aprendido a lo largo de este conocimiento que tengo de los Virul y bueno realmente es una versión muy padre no se me hizo tenerla ya hoy en día ya no quiero tener un Turbo S ya no es mi ya no es mi fantasía sexual por decirlo así entonces este pues ni modo y bueno quien tenga un Turbo S pues ahí coméntenlo el año de su carro y color para ir conociendo que carro son bueno que colores salieron y hasta que año y para enriquecer más que nada el video del Turbo S bueno fanáticos de Autosvac nos vemos